Adamari López está causando sensación en redes sociales porque después de mucho vuelve a aparecer en redes sociales junto a su expareja Toni Costa, quien ha estado en boca de todos luego de su participación en el reality show. Esta unión que se dio entre la actriz de Amigas y Rivales y el bailarín se debe a un poderoso motivo, su hija Alaya, quien este lunes regresó a clases para cursar el segundo grado. A través de la cuenta de Instagram de la pequeña de 7 años, se aprecia una imagen en la que aparece feliz al lado de sus papás, quienes se les nota lo orgullosos que están de la niña. Esta prueba de amor hacia su hija demuestra que no importa la relación personal en la que se encuentren, ya que siempre estarán unidos por el bienestar de Alaya. Además, la niña también aparece con su abuela paterna, Doña Carmen, que la acompañó en este importante día. Por su parte, en la cuenta de Adamari solo aparece foto de su primogénita sin Toni, pero con un emotivo mensaje. Mi niña hermosa, que tengas un inicio de año escolar espectacular. Amo acompañarte en cada paso que das y prometo acompañarte siempre y disfrutar contigo cada logro. Te amo. Lo que sí hizo fue darle protagonismo al papá de su hija en el video que posteó en Facebook, en donde sale la niña sin que aparezca Costa. Aquí está Alaya, que va a conocer a su maestra por primera vez. Papá vino a acompañarla también. Está emocionada y un poco nerviosa. El revuelo que causó en las redes sociales fue precisamente por los fans que aplaudieron la madurez de ambos en estar con la pequeña en donde destacan lo de ella, familia que son, pese a que ya están separados. Los tres juntos son una familia hermosa, son excelentes padres. Me alegra verlos juntos. Demuestran que la prioridad para ustedes es su hija. Dios los bendiga. Qué feliz se ve la niña. Éxito. Alaya en esta nueva etapa. Se lee entre los comentarios. Hace unos días se hizo viral además el reencuentro de Toni con su hija después de 91 días de estar encerrado en un programa. De hecho, Adamari lloró al ver este conmovedor momento.